¿Qué tal amigos? Dr. J. Fútbol and Fun. Bueno, pues creo que soy bastante claro ya con la portada en la que podéis leer Zidane fuera. Lo he puesto entre comillas, evidentemente, porque no es algo que esté pidiendo, sino algo que muchos comentáis ya desde hace tiempo. Y bueno, por supuesto, he respetado siempre vuestra opinión y lo entiendo perfectamente, que ahora mismo, en estas horas bajas, pues que se pida la cabeza de Zidane, evidentemente, porque además se ve que sus recursos ya son cada vez más limitados y que además no están surtiendo efecto. Sabéis que yo siempre he sido partidario de la estabilidad, de no dar volantazos, de dejar que el tiempo madure en los proyectos, de no precipitarse. En definitiva, de no volver al primer Real Madrid de Florentino, donde todo iba quizá demasiado rápido. Pero también es cierto que viéndolo en perspectiva, es verdad que, bueno, pues Zidane está cumpliendo su temporada, lleva dos temporadas ahora mismo completas, digamos la última mitad de la primera, una completa el año pasado y la mitad de esta. O sea, podríamos decir que lleva dos temporadas desde que volvió a coger los mandos del Real Madrid. Y bueno, pues yo creo que es tiempo suficiente para valorar y evaluar. Es cierto que la consecución de la Liga y de la Supercopa el año pasado fue un espaldarazo interesante, como para no pedir, evidentemente, ni su dimisión, ni su destitución, ni nada parecido. Pero lógicamente el proyecto parece bastante más agotado y además hay una clara diferencia con respecto al año pasado. Y es que el equipo no da muestras de mejoría, porque a diferencia del año pasado, después de aquella derrota en Mallorca, en la que ya se empezó a dudar de él y a pedir su cabeza, sí es cierto que el Madrid mantuvo una línea muy estable e incluso ascendente hasta prácticamente, yo diría, que finales de enero, febrero, cuando ya volvió otra vez a empezar a titubear con esa derrota frente al Manchester City e incluso con la eliminación en Copa del Rey. Pero más o menos los meses que van desde noviembre hasta, como digo, febrero más o menos, fueron meses de mucha estabilidad, donde incluso se empató en el Camp Nou a cero, pero con muy buenas sensaciones. El Real Madrid está haciendo un trabajo fantástico, un juego bastante interesante para los limitados que estábamos. Fue cuando se probó aquel 4-5-1 en Supercopa. Y bueno, pues en general se ganó, como digo, la Supercopa y luego al final, después del confinamiento, el Real Madrid consiguió el título, con lo cual evidentemente a nadie se le pasaba por la cabeza pedir la destitución de Ciudad. Lógicamente, se esperaba que el verano fuera un verano de refuerzos, de fichajes para asentar el proyecto, pero no ha sido así por la pandemia y porque también es verdad que el Real Madrid ha entrado en una dinámica de no fichar a nadie y de no preocuparse demasiado por el proyecto deportivo. Entonces, por eso digo que empiezo a entender un poco más a los que piden la cabeza de Ciudad en el sentido de darle un aire nuevo al proyecto, de traer a un entrenador que meta un poco de aire fresco en la plantilla, pruebe con otros jugadores, pruebe con otros sistemas y que de alguna manera le dé otra mano y le cambie la cara al Real Madrid. Ahora mismo que parece bastante caduco, exento de ideas, oxidado, enclenque, sin mucha creatividad. Yo lo entiendo perfectamente. Ya sabéis que yo siempre he sido, como he dicho antes, partidario de la estabilidad, pero lógicamente también quizá me da como para entender de alguna manera y ser lo suficientemente flexible en el sentido de que quizá efectivamente es un buen momento para cambiar. Ya no solo en el sentido de que se destituya Ciudad, sino que el propio Ciudad quizá debería entender o debería asumir que su mensaje ya no llega con tanta facilidad a la plantilla e incluso llegando a la plantilla pues que tiene un elenco de jugadores que ya tienen una determinada edad y que a pesar de que rinden en general bastante bien, pues quizá es que no da más. Es que la máquina no da más, es que ya no hay más, que no hay por dónde cogerlo, que no se puede exprimir más y que lo que necesitamos es un cambio. Pero dejadme que os diga que si bien es cierto que puede que un cambio o un movimiento en el banquillo pudiera ayudarnos, evidentemente creo que no va a surtir ningún efecto si no viene acompañado de una serie de refuerzos y que para mí son esenciales. Es decir, fichar ahora mismo a jugadores en enero quizá va a ser demasiado precipitado, quizá ahora mismo no hay mucho donde pescar, pero sí es cierto que si ese nuevo entrenador se llame como se llame viniera, evidentemente tendría unas exigencias porque nadie va a coger un proyecto a mitad de temporada sin que además venga respaldado por una serie de jugadores y de nombres que faciliten pues la llegada a buen puerto de ese nuevo proyecto. Con lo cual yo personalmente veo muy muy complicado que ahora mismo el Real Madrid vaya lo primero a destituir a Zidane y lo segundo que vaya a fichar otro entrenador, puesto que ningún entrenador ahora mismo creo que querrá coger el equipo a mitad de temporada. Por ejemplo, ya lo dijo Antonio Conte cuando sonó en su día que Antonio Conte, perdón, que comentaba que él no había querido coger al Real Madrid porque era cogerlo en mitad del año, o sea, en mitad de la temporada y que era un proyecto comenzado, que no era su propio proyecto y evidentemente por eso lo que hizo fue rechazar la posibilidad de entrenar al Real Madrid. Así que como digo, os entiendo perfectamente, es lógico y normal que se pida la cabeza del entrenador en este tipo de situaciones, pero yo creo que ahora mismo el Real Madrid no va a hacer nada, no va a haber movimiento y a no ser que el propio Zidane diga que se marcha, yo personalmente creo que terminaremos la temporada con Zidane. No sé cómo, no sé en qué puesto, no sé si ganando algo o no, pero yo creo que Zidane seguirá hasta final de temporada, a pesar de que como digo, entiendo cada vez más vuestra posición y quizá hasta un cambio de aires podría venir bien en el banquillo. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol and Fun.